Gente, en este vídeo vamos a hablar del futuro de Ousmane Dembélé, de Gerard Piqué, de Junior Firpo, de Miralem Pjanic y las lamentables declaraciones de Javier Tebas sobre el Barcelona y la Superliga. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y en concreto vamos a ver el ultimátum que le ha dado ya el Barcelona a Ousmane Dembélé. El francés es una de las grandes tareas pendientes que tiene Laporta en este segundo mandato al frente del FC Barcelona. El extremo termina contrato en 2022, por lo que este verano deberá renovar para no entrar en su último año. En el club no contemplan que se vaya gratis dentro de una campaña, por lo que apretarán todo lo posible para que amplíe su vínculo con el Barça en los próximos meses. Se dice que esta semana habrá una reunión para acercar posturas entre el representante del jugador y el club barcelonista. El objetivo será acercar la continuidad del Internacional Blue, que en sus últimas declaraciones se mostró cauto a la hora de hablar de este tema, diciendo lo siguiente, espero seguir en el Barça pero no lo sé, nos reuniremos con la dirección del Barça, aún tengo tiempo, no tengo prisa. Ellos tampoco, veremos que pasa, así lo comentó recientemente. Estas declaraciones no invitan al optimismo y dejan claro que la renovación podría ir para largo, pero tiempo es precisamente lo que el Barça no tiene, ya que la planificación deportiva de la próxima campaña depende en parte de lo que suceda con el 11. Si renueva, que es la voluntad de Laporta, será un activo importante para el proyecto, pero si no hay acuerdo, los culés le pondrán en el mercado de forma inmediata. En el Barça nadie se plantea que Dembélé pueda quedarse sin renovar para irse gratis en 2022, por ello, según apunta el diario El Sportiu, los Blaurana habrían llegado a la conclusión de que deben darle una especie de ultimátum al de Vernon. En principio, el club le dejará claro que si no renueva, deberá presentar ofertas importantes para marcharse traspasado este mismo verano. Los azulgranas no aceptarán menos de 50 millones de euros por él y las propuestas que el galo presente tendrán que llegar al menos a esa cifra. Por lo tanto, su agente deberá ponerse a trabajar desde ya, en caso de que no vea con buenos ojos la propuesta de renovación del Barcelona. Los culés le ofrecen una ampliación a la baja, con un salario menor del que espera recibir Ousmane, y por eso hay dudas sobre lo que hará el ex del Borussia Dortmund. Habrá que ver si alguien decide pagar 50 kilos por un futbolista con el historial de lesiones del francés y que termina contrato en un año. En principio, no sería descabellado pensar que el PSG o el Manchester United, necesitados de estrellas para su delantera, decidieran pagar esa cantidad. No obstante, solo el tiempo lo dirá, y si nadie ofrece ese dinero y el futbolista no renueva, se arriesgará a quedarse todo el año en la grada sin jugar. Así de claro ha sido el Barcelona con el francés ultimátum o renovación o venta por 50 millones. Si no, la grada le espera al francés. Otro de los que está en boca de todos en esta revolución de la porta es Gerard Piqué. La crisis derivada del coronavirus ha afectado de lleno a los clubes. Las arcas están prácticamente vacías y la gran mayoría busca de forma desesperada ingresos y fórmulas de ahorro. En el caso del Barça, el conjunto azulgrana trata de ajustar las cuentas de forma desesperada. La porta, muy activo con las llegadas del Kun Agüero y Eric García y la continuidad de Koeman, ha conseguido otro tanto. Según informa el diario ASS, el presidente Kulé se reunió con Piqué hace 10 días y ambos hablaron sobre el futuro del zaguero, que tiene decidido seguir en el club otro año más. Con una reducción de su ficha, cobra 16 millones brutos actualmente. El 3 da ejemplo a sus compañeros, ayudando a la institución en estos tiempos difíciles y habrá que ver quién sigue su camino. Asimismo, la citada fuente añade que la porta también charló con él para conocer la opinión que tenía el vestuario sobre Koeman y saber por qué motivo dejaron escapar el título liguero, todo parece indicar que las palabras de Gerard sobre el neerlandés fueron más que buenas. Por tanto chicos, Piqué que acepta seguir con una rebaja salarial, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Otro de los que están en el punto de mira del Barcelona para salir en este mercado de fichajes es Miralem Pjanic. Y es que el Bosnio aterrizó en el Barça, recordemos, en la operación paralela con Artur Melo y en su primera temporada de azulgrana, solo ha sido titular en 13 ocasiones de 30 partidos que ha disputado. Su futuro continúa en el aire, a pesar de tener contrato hasta 2024. El Bosnio ha sido colocado de nuevo en la Juventus de Turín, club al que volvería con el retorno de Massimiliano Allegri. Con él podría volver a recuperar ese papel principal que no ha tenido nunca en Barça. Sin embargo, Raku no pudo saber que el Barça no tiene ninguna oferta en firme de la vecchia señora. Y mientras, Pjanic comentó su plan de futuro a corto plazo en unas palabras en Federalna Televisión. Dejar el Barça, es difícil hablar de eso ahora. Estoy disfrutando de las vacaciones con mi familia. Y eso es en todo lo que piensa ahora. Lo afirmó así Pjanic que además agregó lo siguiente. La pretemporada comienza en julio y que se reunirá al equipo el día en el que han sido citados. Me uniré y veremos qué pasa más tarde. Por tanto, esto es lo que piensa a día de hoy Miralem Pjanic solo en sus vacaciones. Vamos ahora a hablar de otro de los que está en la rampa de salida de Junior Firpo. Según ha informado el periodista Fabricio Romano en su cuenta de Twitter, el AC Milan ha vuelto a contactar al Barça para comenzar una negociación para hacerse con los servicios de Junior Firpo en el próximo mercado de fichajes de verano. El conjunto rossonero que viene de clasificar a la UEFA Champions League después de muchos años sin hacerlo quiere confeccionar un equipo con variantes para poder pelear por el título de la Serie A italiana y poder hacer un gran papel en la Copa de Europa. Una de las posiciones que quieren reforzar para la próxima temporada es el lateral izquierdo, teniendo en cuenta que Teo Hernández parece tener todo listo para convertirse en nuevo jugador del Paris Saint Germain de Mauricio Pochettino. Pero si se confirma la continuidad del lateral francés, el refuerzo llegaría para tener un suplente de calidad para la posición. El interés por Junior Firpo se remonta al mercado de verano pasado, donde los rossoneros intentaron cerrar la incorporación del joven español, teniendo en cuenta que no entraba en los planes de Ronald Koeman y la situación es muy parecida en esta oportunidad. Junior Firpo es uno de los descartes de Laporta para la próxima temporada, teniendo en cuenta que no siente que el lateral mostrara un buen nivel para jugar en el Barça y quiere darle oportunidades a los jóvenes de la cantera. El Milan, que está pasando por una situación económica complicada, estaría dispuesto a hacer una inversión para hacerse con los servicios de Firpo, aprovechando que su precio no es tan alto y que el Barcelona quiere deshacerse de él en este momento. Los rumores afirman que el conjunto rossonero ofrecería una cesión con opción a compra obligatoria al finalizar el préstamo, pero todavía no hay información concreta de la negociación. Por tanto chicos, aquí dejamos el interés de uno de los grandes de Europa por Junior Firpo. Vamos ahora chicos, a hablar de Javier Tebas y de nuevo la remetida contra la Superliga y los clubes que la componen. Y es que la Superliga aún no es historia, dará sus últimos coletazos en los tribunales y mientras tanto Javier Tebas, presidente de la Liga, aprovecha para seguir atacando a quienes aún lo defienden. Así lo dijo en el foro de los desayunos de Europa Press, diciendo lo siguiente, los tribunales suizos ni han intervenido todavía, lo que se ha hecho es dar trámite a una medida cautelarísima, nada más, ahora la UEFA tendrá que actuar en consecuencia, pero la justicia suiza aún no ha intervenido, insistió Tebas, que agregó lo siguiente, y ahora la UEFA con esa notificación tomará las medidas que considero oportunas. Esta es una vía cautelarísima donde aún no se ha escuchado a la otra parte, que serían la UEFA o la FIFA. Continuó diciendo, tiró de metáforas para describir la situación actual, diciendo lo siguiente, quedan tres en la Superliga, son tres náufragos, ahora les dejan llegar a puerto con esa medida cautelar, ahí sin equipos ingleses ninguna Superliga puede funcionar, sin italianos, salvo la Juventus, no se puede funcionar, ahora quieren ver si hay situaciones de monopolio en la UEFA, pues muy bien, pero hoy es imposible construir una competición como la Superliga. Así dijo Javier Tebas, que por tanto le da con todo de nuevo a los integrantes de la Superliga, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!